En el bloque anterior, que entre una serie de malos desarrollos de estos últimos días, en particular del día de hoy en el mercado financiero, hubo una reacción negativa a estos anuncios del viernes y a la reunión de hoy. Pero bueno, entre las noticias positivas que recibió el gobierno estuvo la sanción la semana pasada de la llamada Ley Bases, que incluye algo que se llama RIGI, Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones. Y uno de los sectores en que hay más expectativas al respecto es el sector minero. Estamos en contacto, estamos en línea, en comunicación con Roberto Cachola. Roberto es el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Sergio. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Roberto. ¿Cuál es el estado de ánimo, el ánimo, la sensación que se vive a partir de que finalmente, al cabo de casi prácticamente seis meses, el gobierno tuvo una victoria legislativa que incluye esto, que bueno, que en el sector minero en principio había una importante expectativa acerca de estos incentivos básicamente fiscales y cambiarios para mejorar, para que haya inversiones en el sector? Bueno, digamos, conceptualmente lo que es importante resaltar es que el RIGI viene a atacar los dos problemas principales que existían en Argentina, por lo menos según que existen en Argentina hasta que esté totalmente sancionada, para el desarrollo de la actividad migría. Uno es la falta de confianza de dominio público, que en los últimos años la inversión ha caído significativamente, me refiero fundamentalmente a la inversión extranjera, que es donde el mayor perpondración resulta en la inversión extranjera, que es donde la inversión extranjera, que es donde la inversión extranjera. El segundo tema fundamental es que Argentina no es competitiva en términos de carga fiscal, y esto se da por una cuestión de que fundamentalmente a los exportadores se graba fuertemente el ingreso y no la utilidad. Y el RIGI viene a dar solución, que esperemos se materialice finalmente, a estos dos temas. A la falta de confianza, porque de alguna manera establece, por un lado, la estabilidad fiscal por 30 años, que de todas maneras existe en la ley de inversión en mineras, que no fue cumplida en su totalidad, y este es un tema que ha afectado a determinados proyectos a partir del año 2011, o, perdón, 2007, y de alguna forma lo que viene a dar esta ley es una estabilidad fiscal por 30 años, y la posibilidad de cumplir todos los procesos de reclamo mental, poder acceder a reclamar en el exterior. O sea, son temas que de alguna manera para nosotros son fundamentales, pero en el mundo, y sobre todo en el mundo occidental, son temas totalmente comunes, que se respete la ley, y que además en caso de divergencia se pueda acceder a otro tipo de arbitrajes o demandas en el exterior. Y el otro tema fundamental, que decía, es que elimina el tema de retenciones para nuevos proyectos, con lo cual reduce significativamente la carga tributaria sobre el ingreso, y continúa con el tema de carga tributaria sobre utilidad, que es lo que se utiliza en todo el mundo occidental. Así que nosotros estábamos esperando esta ley, y bueno, ahora viene el tiempo de la reglamentación, que esperemos vaya en línea con todo el espíritu de la ley, y que esto de alguna manera nos invite que los gobernadores de las provincias mineras, donde están los yacimientos, tanto de cobre como de litio respectantes, tengan un desarrollo relativamente rápido. Roberto, a su vez, el gobierno, y esto lo ha ratificado hoy en la reunión con los bancos, el ministro Caputo, el gobierno sigue teniendo, sigue, no diría postergando, sino, digamos, aplazando la expectativa de una normalización del tema de cambiario, digamos, del CEPO. ¿Hasta qué punto esta cuestión, digamos, la definición, o la indefinición acerca de esta salida eventual del CEPO, puede ser también un condicionante para que esa expectativa que hay sobre el RIGI se manifieste de modo ya pleno, digamos? ¿Es un tema importante para el sector? Es un tema que tiene su importancia, no se puede negar, porque de alguna manera esto se estaba dando, la aparición o la aprobación del RIGI, digamos, en un contexto donde hasta el mes de mayo había una relativa tranquilidad cambiaria, una confianza en el proceso de regularización de la economía, y esto, lógicamente, genera algún tipo de ruido que esperemos que el gobierno lo pueda manejar y lo pueda sortear, porque es fundamental que en todo proceso, a los dos temas que yo mencioné inicialmente, que son la confianza, la competitividad positiva, también se ve el marco de estabilidad. Y, sinceramente, cualquier inestabilidad siempre tiene un efecto sobre la decisión de inversión. Así que nuestro espíritu es realmente de tratar de poner sobre la mesa la intención del sector y básicamente de los emprendimientos mineros de poder ir adelante, pero también se necesitan señales para que el contexto en el que se desarrolla la inversión tenga cierta estabilidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no es ajeno el tema de lo que está ocurriendo en estos días, que, bueno, el gobierno tendrá que tomar sus decisiones, ¿no? Claro. Roberto, a la vez que se sancionó finalmente el RIGI, hubo una movida acerca del tema de las regalías, aumentando de 3 a 5% el máximo de regalías mineras que pueden llegar a cobrar las provincias. Hay gobernadores como Orrego, el gobernador de San Juan, que dijo que no lo va a hacer. Pero la pregunta mía es, ¿hasta qué punto esta medida, este cambio, patea en contra, digamos, de lo que se intenta con el RIGI? ¿Y hasta qué punto un gobernador, o más de un gobernador, porque también creo que el gobernador Jalil de Catamarca también se ha expresado en ese sentido, este tipo de promesas sirven para aventar eventualmente este temor? Porque esto de vuelta, un aumento de 3 a 5% de las regalías que tengo atendido que son ad valorem, es un aumento del 67%, digamos, y de vuelta no es sobre el resultado, es sobre el ingreso. ¿Cómo juega esto en esta ecuación de pros y contras? Bueno, realmente es una medida que va en contraposición del RIGI, es totalmente contrapuesto el tema de una suba realía, cuando de alguna manera estamos diciendo que claramente no se pueden implementar los impuestos sobre los ingresos, sino que la carga tributaria tiene que entrar al nivel de utilidad, no es una decisión, digamos, acertada, que creemos claramente que va a necesitar de que los gobernadores, como han dicho no solamente Herrero, también lo han dicho las autoridades mineras de Mendoza, posiblemente Jalil, y demás, si todos digan claramente, bueno, nosotros con el 3% y los acuerdos que tenemos con las distintas empresas, es suficiente en grabar con regalías. Esto, digamos, si bien genéricamente no es bueno, sí es bueno que los gobernadores salgan al cruce con estos temas para darle cantidad a los inversores, porque finalmente se va a tener que clasmar en un contrato entre las empresas y los gobiernos provinciales, que en definitiva son quienes pareciben la regalía, donde quede claramente cuál es el nivel de máximo que le van a percibir. O sea, si hay una inversión nueva, Roberto, es una pregunta, si hay una inversión nueva, se firma un contrato, bueno, se decide una inversión de centenares o incluso miles de millones de dólares, en ese momento la empresa firma un contrato, firma con la provincia un acuerdo sobre el nivel de regalías. Correcto, porque va a tener su estabilidad fiscal, seguramente lo firmará por 30 años en el mismo sentido que va a la ley, ¿no? Claro. Pero yo quiero adivinar algo acá también para ejemplificar. La ley de inversiones mineras estableció hace 31 años el tope de 3% de regalías. Pero no quiere decir... Hubo provincias en su momento que percibieron menos de eso porque hicieron acuerdos con empresas para poder desarrollar los proyectos que por ahí no eran demasiado económicos, era un incentivo para decidir la inversión. Entonces lo que tiene que quedar claro para toda la gente es que el 5% es un tope. Ahora, si alguna provincia, todo lo que sea, y por un proyecto especial, porque conviene que se desarrolle, quiere firmar un contrato por el 1, por el 2, por el 3, tranquilamente lo puede hacer. Y esto ha sucedido con la ley de inversiones mineras que tenía el tope del 3%. Entonces no es una imposibilidad. No deja de ser un mal signo. Esto tenemos que solterarlo. Pero no quiere decir que las provincias no puedan solucionarlo manteniendo... la condición anterior era el 3%. También quiero dar que esa suba del 3% al 5% no aplica para los proyectos que ya existen. O sea, sigue el 3%. Entonces, acá va a estar en la inteligencia de los gobernadores de llegar a los mejores acuerdos con los inversores. Claro, entonces puede darse, puede darse y tal vez ya se da, pero intensificarse en toda ocasión en alguna medida cierta competencia por las condiciones para atraer las inversiones mineras. Y acá recuerdo una cosa, Roberto, que la propuesta esta del 3% al 5% fue una propuesta de un diputado de Santa Cruz. Y Santa Cruz tiene... De un senador. De un senador, de un senador Carambia. Tiene razón. Tiene un senador. Y Santa Cruz tiene, según tengo entendido, según se ha difundido, digamos, tiene uno de los problemas o una de las cuestiones por delante que tiene es que a medida que se van acercando los proyectos al final de su ciclo, debe renovar su cartera de proyectos. Si trata, si genera una competencia y se posiciona mal en esa competencia, puede llegar a ser finalmente perjudicada. En vez de ganar recursos, va a perder recursos. Definitivamente. O sea, el razonamiento que está haciendo es el correcto. A ver, Santa Cruz hoy es la principal exportadora de minerales del país. ¿Ok? Con proyectos de oro y de plata. Exporta un poco menos del 50% del total de las exportaciones de oro y plata del país. ¿No? O sea, es la principal exportadora de minería de la Argentina de Santa Cruz. Hoy, y desde hace unos cuantos años, es la principal exportadora. Ahora, Santa Cruz tiene varios proyectos de oro y plata. pero lo que no hay en este momento en Santa Cruz son proyectos que, a la vista de hoy, tengan la posibilidad de entrar en producción en 5, 6, 7, 8 años. No hay ningún proyecto avanzado en Santa Cruz que pueda reemplazar a proyectos maduros que ya tienen sus años. A ver, Cerro Vanguardia, que es el primer proyecto de dinero que tuvo Santa Cruz, empezó a producir entre el 97 y el 98. O sea, dentro de poco va a tener 30 años y, lógicamente, ya es un proyecto que disminuye la ley de cabeza, o sea, la calidad de un mineral porque se va accediendo a zonas más pobres desde el punto de vista de rendimiento y, además, con alza de costos. Y lo mismo sucede con otros proyectos como es el caso de San José, como es el caso de Don Nicolás, como otros casos que hay. Bueno, digamos, esto va en contra del incentivo que necesita la provincia para incrementar muy significativamente la exploración y poder encontrar nuevos recursos tanto en los yacimientos que están operando como en la posibilidad de que existan nuevos yacimientos. Hoy no hay a futuro nada, o sea, futuro cercano que nos indique que va a haber una reposición de recursos de los que se están extrañando. con lo cual la mayoría de los proyectos que están en actividad tienen una vida de mina calculada a este momento que no excede de los tres o cuatro años. Y me dice, bueno, pero en tres o cuatro años se cierran y posiblemente puedan extender un poco más, pero cada vez el rendimiento es menor. Entonces, en algún momento de esos proyectos si no tienen nuevos hallazgos en su área o en otros lugares cercanos y no es incentivo a la exploración, bueno, el resultado de que Santa Cruz va a una situación muy compleja en los próximos tres, cuatro, cinco años. Para pasar a una nota un poco más positiva, hace poco más de un mes estuve en San Juan, creo que usted estuvo también, Roberto, en esta Expo San Juan donde se conformó la mesa del cobre. Ahí tengo entendido que este es el sector donde existen las grandes expectativas de inversión, no es el litio del que se habla más, sino el cobre. ¿Es correcto así? Y en todo caso, ¿por qué es así? Sí, es actual, porque, porque, a ver, San Juan, San Juan tiene tres proyectos muy importantes de coquina más, pero tiene tres proyectos muy avanzados en condiciones cercanas de empezar a construirse. De hecho, para que la gente entienda también, es un proyecto que si bien no están operando, mantienen gente, mantienen personal y están en la expectativa de todo esto y, y bueno, tomarán sus decisiones de construcción a partir del RIGI y a partir de las negociaciones que lleven para convocar algunos de los gobernadores. San Juan es la provincia que hoy acapara mayor cantidad de proyectos mineros de pobre, también tiene Salta su proyecto avanzado y también lo tiene Catamérica. Y por otro lado, Mendoza está queriendo fortalecer su sistema minero, Mendoza tiene una clava que, bueno, verás como la resuelve, pero tiene una decisión importante de ir adelante con la minería que hay una prohibición, una prohibición, perdón, de utilización de determinadas circunstancias que se utilizan en cualquier otra actividad y están prohibidas solamente para la minería. Pero bueno, volviendo al tema de San Juan, en San Juan hay una expectativa muy grande, realmente no va a ser fácil que los proyectos salgan al mismo tiempo, pero sí hay una expectativa muy grande de que alguno de ellos empiece su construcción rápidamente y hay un ciclo o un cronograma en el cual está previsto que estos tres proyectos entren en distintos momentos en construcción. Y ahí quiero referirme a valores para poder dimensionar. Cada proyecto de cobre en promedio porque hay un rango tiene una inversión cercana a los 4.500 a 5.000 millones de dólares. Algunos tienen menos y algunos que llegan hasta 7.000. Pero para poner un término negro. Entonces imaginemos los tres proyectos de cobre de San Juan, un proyecto en Salta, un proyecto en Catamarca, estamos hablando del orden de los 23.000 a 25.000 millones de dólares de inversión en un periodo que más o menos toma alrededor de 4 años desde el momento que se inicia la construcción. Y una vez que esos proyectos estén operando, en el hipotético caso que esos 5 proyectos estuvieran a máxima capacidad operando simultáneamente, un nivel de exportaciones anuales que se agregarían dependiendo de los precios entre 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales. Contra un nivel, estoy hablando del cobre, contra un nivel de exportaciones de minerales totales que hoy tiene la Argentina que ronda, o por lo menos el texto en el número de 2023 de 4.000 millones de dólares. O sea, tenemos una posibilidad de crecimiento importante. A esto después hay que sumarle en menor medida todos los proyectos que están en operación, en construcción y en exploración avanzada, que también ayudarían a un incremento importante de exportación, pero son proyectos cuyo nivel de inversión es menor. O sea, si queremos hablar de un promedio de inversión de un promedio de litio, de un proyecto de litio, estaremos hablando de entre 600 y 700 millones de dólares contra alrededor de 4.500 o 5.000 de un proyecto de cobre. Es un peso mediano versus un peso pesado, o un welter versus un peso pesado, más o menos. Claro, y el tema acá importante, Sergio, es decir, los proyectos de cobre que tiene Argentina, hay algunos que se conocen de hace, después se fueron profundizando los recursos y todo lo demás, pero que fueron descubiertos hace más de 60 años. Nosotros no hemos podido llevarlo adelante por dos temas principales en lo que dije al principio. Falta de confianza y en todo momento digamos, más o menos para la parte de confianza y la parte de la distribución. Roberto, una última cuestión y vuelvo al tema del litio acá. Hoy leía y hay algo que calculo que todavía no se está planteando en la Argentina, pero hoy leía que a nivel internacional y básicamente esto lo leía en referencia a Estados Unidos y Estados Unidos y también a empresas europeas, que las petroleras están apostando mucho al litio también. y hay como que hay un tipo de conocimiento, un tipo de expertise, la perforación, las grandes sumas de capital, entonces Exxon, Occidental, British Petro, BP, Shell, están metiendo dinero importante en el litio. Esa especie de maridaje petrolero litífero todavía no se nota en la Argentina. No sé si usted lo ha pensado en ese tema, si hay algunos indicios de que pueda llegar a producirse algo así en la Argentina también. Sí, pero hay empresas petroleras que están incursionando en el litio. Claro, es cierto, está Tec Petrol con... Está Plus Petrol, está Tec Petrol, está también Panamericaner, también están incursionando en el litio con proyectos que están un poco más digamos más verdes pero que tienen el propósito de ir adelante. Sí, es un tema que es cierto, digamos, hay empresas petroleras que incursionan en el mundo de negocio del litio no hay en este momento compañías americanas, ¿no? Por lo menos en los proyectos un poquito ya más avanzados y además no quiere decir que no vayan a estar pero es un proceso y el litio digamos un momento de decisiones muy fuerte con una suba muy grande del precio que hoy se ha acomodado a niveles menores y bueno si uno lo compara con la proyección que teníamos un par de años atrás hoy está un poquito más rentizado pero avanzando, ¿no? de hecho el miércoles próximo en Salta se inaugura una planta de litio de la empresa de la maile con capitales alceses y chinos y bueno hay cinco proyectos más en construcción que van a entrar en producción en los próximos digamos dos a tres años distribuidos en el tiempo ¿no? y hay como unos once o doce proyectos más con exploración avanzada o sea el litio tiene su importancia también la diferencia con el cobre es que el cobre es un mineral agüe por lo menos insustituible va a utilizar en todo el litio bueno puede en algún momento puede ser rechazado por eso hay que aprovechar el momento que hay que actuar rápido bueno muchas gracias Roberto veremos que esperemos que esto que se ponga efectivamente en marcha y tengamos ahí uno de los motores para los próximos años muchas gracias y buenas tardes buenas tardes y le agradecido soy yo que estén muy bien gracias